Muy buenas chicos estamos aquí en un nuevo vídeo y pues en este caso ya tiene un pequeño gameplay pero lo que voy a hacer es darles una noticia ya pues y pues la noticia que les tengo que dar es que como el vídeo anterior de strongman simulator pues yo dije que iba a haber una noticia pues la noticia es que yo hace mucho empecé la primera serie de minecraft en mi canal se llama survival land pero la corte debido a que me desactivé youtube y pues también hubieron problemas técnicos con lo que era el internet y no pude volver a grabar con deeper survival land cerramos el server y lo perdimos bueno entonces pues no podemos volver a grabar survival land entonces este vídeo es más para decirles que esta serie de survival land ya ha concluido pues y que no va a haber más episodios de survival land este vídeo es especial para decir que ya no va a haber ningún vídeo más de survival land pero recuerden que hay una nueva serie de minecraft que se llama minecraft con mods y un montón de cosas más y lamento que haya terminado pues esta esta serie que hace mucho había empezado pero fue por temas de conexión y otras cosas inconvenientes bueno pero hay un montón de cosas más divertidas en mi canal no solo esa serie de minecraft hay muchas cosas grabo piglin grabo grabo muchas cosas estromen simulator youtube simulator echar difficulty chart up y otros un montón de vídeos más pero lamento de verdad lo siento porque sé que puede que no ha sido tan vista para ver que fue una de las primeras series de minecraft y nunca la pude concluir es lo peor pero bueno en este caso este vídeo es para para pues anunciarles que ya no va a haber más episodios desde esa primera serie de minecraft que hubo en mi canal ya pues chicos esto fue todo por hoy nomas quería aclarar para anunciarles ese pequeñito anuncio de que ya no va a haber más episodios desde survival land y bueno yo soy Sebastikrap y me despido chau